¡Maldito, eres un sádico! ¡No, se equivocan! ¡Maldito, tiene 12 años! ¡Son niñas! ¡Son niñas de 11! Por medio de ella me entero, porque ella fue súper asombrada cuando el profesor le dice me gustas mucho. Ese día no pudo ni siquiera dormir, se levantó de verdad temprano con mucho sueño, asustadísima, temblando, me entrega el teléfono, mami, mira lo que me escribió el profesor Percy. El modelo era, por medio de fotos de perfil, les comentaba, les comentaba sus estados, estás muy linda, cómo has crecido, me gustas mucho, qué te gusta a ti hacer, qué serie te gusta ver, indagaba bastante sobre ella, mándame fotos. Yo te aplico. Precisé пошía bien. Esteifiers kö nel首 de la c边 que me apegiste a cada granada de abrigo. Así que alguien puede ver. Conociendo la c tear- процentación, espacija, el Jimmy de cadaстру de afirma. Y que esa imensa te gusta como estas fenomen estas tierras, entonces fueron darüber, como la que歹� tienen que hacerlo, les parece que niñas enarten en un candidato, él le propone porque él fue el que propuso la cita para entregarle un regalo a mi niña se concreta la cita por medio de que él habla, hay hasta audios que él conversó con mi niña pero por supuesto bajo mi supervisión porque yo estaba enterada de todo él escribe vamos a vernos el sábado y yo le digo mami acepta acepta porque esa era la manera que yo vi de que lo pudiéramos agarrar porque nosotros no tuvimos respuesta positiva en la comisaría y Gracias por ver el video.